Requiere una acción rápida para turistas y vecinos de la playa. De los turistas y residentes de las playas de Rosarito, que disfrutan de la playa en arena blanca, que es cuidada por muchas personas, salvavidas que ven por nuestra seguridad de la playa en Rosarito, personas como muchos ciudadanos locales y voluntarios que limpian con frecuencia, agradecemos a todos por la limpieza y cuidado en toda la longitud de la playa pública, no solo en zonas turísticas como muchas otras ciudades. Trabajan muy duro y apreciamos su arduo trabajo día con día. Los vecinos mantienen la concesión de la playa en la zona federal. Para esta obra de la playa y presentaron las quejas adecuadas cuando una sección se hizo propiedad privada y se acercó una sección de ella. Tardó dos años para la obtención de la concesión, que viene directamente desde la Ciudad de México para aprobar la concesión en tierras marítimas. Y conversamos con los inspectores de campo de Profepa varias veces durante este periodo largo, que al final dio un buen resultado. Hemos pedido a Profepa para actuar con rapidez y aplicar la concesión de tierras que les han concedido. No tenemos ningún interés en colocar culpa, solo en la búsqueda de una solución para la seguridad pública. Villas del Mar es el punto más bajo de la elevación de la playa en la ciudad de Rosarito y las calles están justo debajo del nivel del mar. Ocho meses del año la playa es arena y es utilizable para turistas, pero sufre un mal durante cuatro meses del año. Las tormentas de invierno y mareas altas, cada año sube el agua incluso a las calles de este vecindario. Profepa comprende las aguas del océano y de este vecindario. Ellos nos han dicho que necesitamos protección frente a las olas y tienen un plan para completar las lagunas en la pared del mar existente y para hacerlo más alto y resistente. El plan Profepa no es compatible con nuevos edificios como materiales de construcción y escombros prorrogados. El rompeolas por las olas dañaría seriamente coches y casas ya existentes. No debe haber edificios restantes del lado del océano, de la pared del mar, en todo como se les ordenó fuera permanentemente hace años. Nosotros conocemos los mapas de las mareas por lata de uso de tierras y han sido manipulados por funcionarios corruptos, pero solo se tiene ojos para ver lo que el mar enseña. Y esto lo aplican bajo su propia ley. Con 4.500 nuevos condominios y casas en venta, hoy en Rosarito es realmente necesario para robar la concesión del título Playa desde el Pueblo de México para construir. Este antiguo videoclip muestra la misma playa antes de que se construyera la torre del condominio y antes de que una casa mayor fuera retirada por su propietario. Como todos recibieron instrucciones de hacer por México. Estos edificios existentes aún están ocupados y aunque en mal estado, sus fundaciones con fisuras e inseguras, el nuevo condominio muestra también su antigua base de piedra que ha causado que el edificio entero se vea inestable. Estos tres edificios bloquean todos los accesos de la playa para personas como salvavidas y equipos de emergencia. Se tiene que rodear todo hacia el Boulevard Benito Juárez para volver por la próxima calle y obtener acceso hacia el lado norte de la playa pública. Es donde la mayoría de los locales visitantes de Tijuana van a Rosarito. Es la sección más peligrosa de la playa debido a las fuertes corrientes y a la aprobación de la gestión de agua de la planta de Pemex, no de la torre de salvavidas, que es la que se muestra a nuestra izquierda. Esta sección norte de la playa también tiene problemas de reingeniería y construcción. Una nueva torre con 24 edificios, planificada como un proyecto inestable. Cuenta con bombas de agua para sacar el agua drenada de esta, que va directamente hacia la playa, contaminando nuestra flora y nuestra fauna marítima. También hay alambrados en áreas donde no se ha obtenido una concesión por parte de Profepa para proteger la playa que tenemos. Cuando existan drenajes de reingeniería, sea seguro tal vez, pero mientras, el agua sigue bombeándose día a día durante los últimos dos años. Creemos que Profepa entiende estos problemas ambientales y de seguridad. Animamos a Profepa a actuar con rapidez y físicamente para quitar las obstrucciones humanas y físicas que se muestran a continuación. La seguridad de la población de Villas del Mar es dependiente de las acciones de Profepa para completar el rompeolas. La seguridad de los turistas y locales que utilizan la playa dependen de acciones de Profepa para restaurar también el acceso a la playa completa para salvavidas y servicios de emergencia. Esperamos seguir trabajando duro con Profepa y alentar firmemente a la ciudad de Rosarito con apoyo inteligente para su prosperidad económica de futuro y continuo de la tierra como destino turístico. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.